Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a Juan Pedro Cocina, el día de hoy haremos la comida perfecta para San Valentín. Comenzaremos haciendo la masa para las tortitas en forma de corazón, agregando todos los ingredientes secos y húmedos en un bol. Mezclaremos todo hasta obtener una masa sin grumos, y agregaremos colorante alimentario rojo hasta obtener el color que deseamos. En mi caso utilicé cerca de 50 gotas para poder obtener el color rojo intenso. Para el relleno utilizaremos Candy Bacon, si no sabes cómo hacerlo te dejo el link en la descripción. Colocaremos la mezcla en un biberón, y dibujaremos corazones sobre un sartén caliente. Le añadiremos trozos del Candy Bacon en el centro, repetiremos este procedimiento 5 veces más. Para el montaje del plato pondremos los corazones en el centro de un plato blanco, y le añadiremos capas de Nutella sobre cada tortita en forma de corazón. También agregaremos una cucharada de mermelada de frambuesa con un poco de helado por encima. Terminaremos con chocolate líquido y un poco de azúcar glass. Esta es la receta perfecta para triunfar en San Valentín. Nadie se podrá resistir a la grasita del cerdo cubierto con Nutella. Si te ha gustado esta receta por favor ayúdame con un gran like, o déjame un comentario amable. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en un próximo video.